En Dabeiba se vivió una fiesta deportiva con la Copa Élite de Baloncesto. Dabeiba nuevamente se ratifica como el eje del deporte en el occidente, esto gracias a la realización de eventos de gran envergadura. Del 20 al 22 de mayo se lleva a cabo la primera Copa Occidente de Voleibol y la segunda Copa Élite de Baloncesto. Sí, el municipio de Dabeiba se ha postulado para ser por primera vez la sede del primer evento subregional, que es la Copa Occidente de Voleibol. Y por primera vez también se ha postulado para ser la segunda versión de la Copa Élite de Baloncesto a nivel nacional. Todo el evento subregional al mismo tiempo alternos. Bueno, con estas copas que trajimos para esta vez queremos subir el nivel que ya tenemos a nivel de baloncesto y de voleibol, tanto en la parte de Copa Élite como a nivel de occidente. Es integrar, integrar los municipios en el área deportiva, que conozcan nuestro municipio, que se estrenen el Coliseo Destrezas Dabivanas, un coliseo muy bonito que nuestro señor alcalde Leito Norrego quiso organizar de tal manera que la gente se enamorara de él, como lo estamos viendo en este fin de semana del evento de la segunda Copa Élite de Baloncesto y primer Copa Occidente de Voleibol. Toda una fiesta deportiva que reúne a cientos de deportistas de la región. Son varias las delegaciones del occidente y de otras regiones las que hacen presencia en este certamen. Los deportistas opinan sobre la participación en estos importantes torneos. Venimos desde Carepa, nos sentimos demasiado bien, orgullosos de estar acá, no es nuestra primera vez en torneo, pero nos sentimos espectacular. Los invito a que esto es una manera muy especial de vivir la vida y esto abre demasiadas puertas y es lo mejor. Física y mentalmente, pues nosotras somos un equipo que nos hemos caracterizado por ser como muy unidas desde hace mucho tiempo, hemos estado en este proceso del baloncesto, nos conocemos, conocemos las capacidades de cada una. Los escenarios deportivos, la logística, la seriedad y el compromiso de una administración municipal que le apuesta al deporte, la recreación y la cultura son puntos que destacan a Dabeiba por parte de los dirigentes deportivos. ¿Por qué Dabeiba? Dabeiba es un municipio pionero en eventos deportivos y porque tenemos el aval del señor alcalde Leito Nurrego, un equipo interdisciplinario que ha tomado la decisión de ser la sede, el anfitrión grande de este evento tan importante, que reúne los municipios del occidente, los municipios del departamento y municipios fuera del departamento de Antioquia. El torneo es de una relevancia bastante alta, cuando se refieren a una copa élite, se refiere al baloncesto de más alto nivel. Vienen equipos invitados que no pertenecen a la zona, pero que le dan un plus extra para el desarrollo de estos eventos institucionales como los hace la Corporación Deportiva de Occidente. A esta hora y durante las horas de la tarde se estarán disputando las finales en ambos torneos. Dabeiba, capital del corazón de la madre Laura, Puerta de Oro de Urabá, Ciudad Remanso de Paz y la Casa del Deporte siempre tendrán los brazos abiertos para propios y visitantes. El mensaje es que apoyemos el deporte, que esta es una llama que no debe apagarse, es una llama que debe permanecer encendida a pesar de las dificultades que tengamos como territorio, como municipio. La idea es trabajar fuertemente para que los niños, jóvenes, adultos, todas las categorías de población puedan disfrutar de este bello deporte, de la recreación, de estar activos. Y a quienes nos ven desde lejos, pues que disfruten a Ciudad Beiba, que cada día va creciendo y va renaciendo más.